He estado dando vueltas por acá buscando Pokémon y no he encontrado muchos Así que creo que me voy a mover a otro lugar ahora para ver si tengo mejor suerte Ok, aquí sí, hola, vamos a hacer un video de Pokémon GO y la nieve Vamos a ver si podemos encontrar un montón de Pokémon Probablemente no sé si hayan muchos Pokémon de nieve o que estén acá Pero vamos a hacer el esfuerzo a ver si encontramos algún Pokémon que no esté en la ciudad ni en la playa A ver cómo nos va Let's go Tengo que hacer Ok, entonces estamos en la nieve en este momento, estamos buscando algún Pokémon por acá No tengo fe, estoy caminando bastante idiotamente por acá No tengo mucha fe de acá en haber muchos tipos de Pokémon porque no hay muchos Pokémon en la nieve Pero tengo la esperanza quizás de encontrar un Jinx, quizás, puede ser Eh, un Articuno, no creo, definitivamente no creo que un Articuno Pero si lo hago sería épico, la fe es lo último que se pierde Y hay una cosilla abandonada allá abajo, unas cosillas para allá Y quiero ver que, oh, ten cuidado con los hoyos acá Quiero ver que hay por acá, miren la vista porfa Oh yeah Los lentes no los estoy ocupando porque soy un idiota que se cree cool No Para las personas que no han visto mucho la nieve porque hay personas que quizás nunca han visto nieve Uno cuando está en la nieve y sale el sol, la nieve básicamente en el piso actúa como un espejo gigante Y te quema como si estuvieses en la playa por una hora Así que vamos a llegar allá abajo a ver si agarramos un poco de señal Es piel de Pokémon Es piel de un Articuno Lo sabía, vamos Mire lo que acabo de encontrar, miren, sígame, sígame Acabo de encontrar indicios de que un Charizard pasó por aquí Aquí claramente podemos ver como un Charizard acaba de pasar por acá Hace yo creo que unas, una hora yo creo Es un Charizard hembra de un metro cincuenta Aunque que en cualquier momento lo atrapamos Charizard Durante todo este tiempo he estado con el celular abierto para ver si hay Pokémon Y a veces hay Pokémones por algunas zonas y en algunas zonas no Y en esta zona no hay absolutamente nada Pero a veces aparecen varios Así que hay que seguir caminando y moviéndose hasta que aparezca uno Pero en esta zona no hay absolutamente nada Así que no hemos tenido suerte La Ferry, miren lo que me encontré Ok, 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 ok Sé que estamos haciendo algo malo Sé que estoy andando en el auto en este momento Pero nos estamos moviendo de un lugar a otro para encontrar mejor señal Porque en el lugar donde estábamos recién no había muy buena señal Pero lo atrapé Entonces deberíamos llegar allá Allá debería haber mejor señal Y según el mapa debería haber más Pokémon allá Y voy a lanzar un par de cebos por ahí para que lleguen más Pokémon Y vamos a atrapar un montón A ver si atrapamos un Pokémon de hielo O algún Pokémon de agua por lo menos Porque según yo hay varios Pokémon Pero son como Pokémones normales Así que vamos a ver que tanta suerte tenemos en la ciudad en la nieve En vez de en la nieve en sí Me llegó algo ahora Un Onix Un Onix Ok, justamente estaba hablando Ven para acá Onix Se parece difícil porque tiene un montón de... A ver, energía, a ver, a ver No lo voy a atrapar a la primera Probablemente no lo voy a atrapar a la primera Cruzan los dedos Uuuuuh Porfi, 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 porfi Porfi, porfi, porfi Oh, lo atrapé Ok, dice que hay un montón de Pokémon por acá Pero según mi experiencia pasada No todos los Pokémon que aparecen acá son los únicos Pokémon que pueden aparecer O sea, puede aparecer un Pokémon raro de repente Así que hay que estar atentos Me estoy camuflando Para que los Pokémon no me vean En cualquier momento aparece uno No me va a ver Así que me voy a quedar acá escuchando Los pasos de algún Pokémon Shhhhhh Miren, hay un Rapidache ahí Hay un... no me acuerdo como se llama Carajo se llama eso Y un Hypno Si mal no recuerdo se llama Hypno Ok, estaba caminando por acá Y miren lo que me encontré Miren por allá ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver? Es un Golbat Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ok, no me alcanzo Tengo que agarrarlo bien Ok, ya estoy explorando Casi me caigo Mira que hermoso atrapar un Pichi Con esta vista O sea, una cosa es atrapar un Pichi no es muy bueno Pero otra cosa es atraparlo con esta vista Hola Hola Ah, has visto un Articuno por aquí O algún Pokémon de hielo Ah, no, no he visto ninguno por aquí Ninguno Ah, ni un Jinx, aunque sea O algún Pokémon de agua Por último Nada No, no he visto nada por aquí Ah, ok Ah, ok Ah, no he visto nada por aquí Ah, no he visto ninguno por aquí Ah, ok Bueno Chao Ok, encontré un Monkey por acá Un Monkey Un Monkey de la nieve Se ven diferentes los Pokémon cuando están en la ciudad Como que tienen otra Ah, se me escapó O sea, no se me escapó Se ven diferentes los Pokémon cuando están en la ciudad A cuando están en la nieve Como que agarran otra Otra sensación No sé A pesar de que No hay muchos Pokémon que sean particularmente solo de la nieve Como que es entretenido O sea, como que le da otra Otra sensación a la aventura Agarrar Pokémon Y no sé Me está gustando hasta ahora muchísimo estar acá Así que Creo que lo mejor que he encontrado hoy Ha sido el Golbat Por ahora Así que vamos a ver si nos va mejor en el futuro A ver que Pokémon dice que hay por acá No dice que hay muchos Pokémon interesantes Ahora sí que vamos a movernos a otra zona A ver si en otra zona tenemos Mejor solete de atrapar algo un poco más raro Estaba aquí dando vueltas Miren lo que acabo de encontrar Encontré un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pokémon al mismo tiempo WTF Ok, voy a atrapar el único que no tengo primero Ahí está Drowsy, este se llama Drowsy Ok, déjenme Estoy emocionado Hay un montón de Pokémon en esta zona Hay seis Pokémon en este espacio Nunca había encontrado tantos Pokémon al mismo tiempo Déjenme atrapar a este Y déjenme ver qué más hay que no tengo De hecho los voy a atrapar a todos A carajo Pero voy a empezar por los que no tengo en este momento Ok, lo tengo Gracias, gracias, gracias Ahí está Ahí está, qué lindo, miren qué lindo Ok, ya, muévete, muévete, muévete Quizás los otros ya se fueron Ahí están, ahí están A ver, qué hay acá Midorina salvaje apareció Ok Ven con papi Ven con papi Estoy atrapando Pokémon como loco Ok, no pensé que íbamos a encontrar tantos Pokémon en una sola zona Estamos dando vueltas en este momento en el auto Para ver si hay más Pokémon Y me iba a bajar a ver si encontraba otro Pero justo lo encontré acá Así que encontré un Midorina, mujer Y acá, qué más hay Hay un Pichy, un Zubat Un Growlithe por allá Hmm, de hecho no... Son puros Pokémon que ya tengo Pero de hecho quiero evolucionar el Growlithe a un Arcanine Así que me conviene tener varios Pokémon Y eventualmente subirlo a... A un Arcanine Así que... Vale, me voy a seguir capturando Lo agarre Todas las veces que venga la nieve Quiero hacer una... Un ángel en el piso Nunca lo hago, no sé por qué Así que... Esta es mi oportunidad No tengo ni la menor idea de cómo hacer una mujer trasero En este momento dice Que hay un himno cerca No recuerdo si este es el himno o ese Recuerdo cómo se ve el Pokémon pero no recuerdo cómo se llama Pero sé que está cerca Así que voy a dar un poquito de vueltas por acá A ver si... Se lo encontramos Si me ven que estoy cansado es porque caminar en la nieve cuesta mucho trabajo Como pueden ver Uno tiene que levantar el pie Y hacer como que... Así que cuesta... Miren, miren cómo se me fue el pie Básicamente... El mayor riesgo En andar en la nieve Es no quebrarse el tobillo Y eso es bastante probable cuando uno anda caminando Grabándose y más encima trabando Pokémon Así que... Hay que tener mucho cuidado ¿Dónde estás? Himno Himno Ven con papi Ven con papi Me encontré un Zubat Miren cómo se ve en la nieve Se ve diferente en la nieve, miren Como que... Es diferente al ambiente cuando están ahí Salvajemente en la nieve Vamos a atraparlo de todas formas Porque recuerden que estamos tratando de hacer que los Pokémon suban de nivel Para poder evolucionarlos Así que... Dame la Pokébola Así que... Aunque sea un Zubat Nunca es malo Nunca es malo Ok, vamos a lanzar... Uy, uy, se me caigo Vamos a lanzar un... En mis objetos tengo un módulo Cebo Ah! Dice... Que raro, miren dicen Dice que tengo un módulo Cebo Pero si lo quiero ocupar Dice este objeto no se puede usar aquí O sea, no puedo ocupar un Cebo en... En la nieve? O sea... El módulo tiene algún... Algún... Algo en contra de la nieve o qué? Ah! Ok, no lo puedo ocupar En este momento tengo un incienso atrapado Hacia alrededor mío En este momento está como que súper ahí Como que dando vuelta alrededor mío Así que vamos a ver que agarramos dando vuelta Como idiota acá Vamos a ver si podemos encontrar algo para allá Vamos, hasta la ciudad Vamos a ver hasta esa ciudad Vamos! Ya se voy Tengo que atraparlos Miren lo que me encontré en un abra Miren, 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 miren Aquí está en el auto Aquí está Cochito, cochito, cochito Ven para acá Ven con papi, bitch Ven con papi Ay, está tranquilito ahí sin molestar a nadie Y se va para mi casa Bueno, como pueden ver ya se está haciendo tarde El sol se está... Ya, así que creo que es momento de despedirse Estuvimos dando vuelta varias horas Creo que ya como 5 horas en total De subir y bajar por todos lados en la nieve No sabe lo cansador que es atrapar Pokémon en la nieve Porque tienes que caminar así como que... Así que subir montañas y bajar montañas Cansa muchísimo Pero bueno Me gustó el video Atrapamos varios Pokémon Así que espero que a ustedes también les haya gustado Recuerden que este video tiene que llegar a los 200 mil me gusta Si quieren que haga otro video De Pokémon GO Y díganme sugerencia de donde quieren que vaya Si quieren que vaya a algún país Algún lago o algo así Díganme ustedes Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video Suscribanse que estudo hoy todos los días Y los quiero mucho Cuídense Bye Bye Esta historia continuará Para hacerte reír Tú lo debes seguir Un canal para ti Germán ya está aquí Para hacerte reír Ir, 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 ir Esto no es el fin, recién está comenzando Germán sigue sus sueños y te va enseñando A vivir tu vida, seguir adelante A pesar de todo, busca tú el modo De enfrentar tu vida, siempre con humor Si faltará tu padre, nunca faltará amor Quizás tengas valencia, quizás falta cariño Busca tu camino, tu sueño de niño No Mira la vista Es muy guapo vista, no? Guapa? Guapo Si, estaba hablando sobre ti Es muy guapa vista Yo estaba coquetiendo